A siete días de celebrar las fiestas de la patria libre 45 veces 19, el Instituto Nicaragüense de Energía detalla la variación de los precios del crudo y sus derivados. Esta semana estamos a siete días de esa gran gloriosa, glorioso 45 aniversario de nuestra revolución, 45 años de lucha por construir una patria mejor, una patria para todos, una patria con desarrollo económico, con bienestar y progreso. Continúan congelados los precios de los combustibles, lo que provoca una gran estabilidad en la economía del país. Ahí hemos visto que los precios suben y aquí los mantenemos siempre firmes, congelados. Esta gráfica muestra los últimos meses, se mira el incremento que ha habido en los últimos días, se mira un poquito más cercano el periodo de evaluación. La iniciativa de subsidiar en un 100% el alza de los combustibles es una estrategia que solo fue posible a la buena gestión del gobierno sandinista. Continuará el seguimiento permanente del comportamiento, los precios internacionales y restos variables que conforman el precio de los combustibles. Se mantendrán también los precios en las diferentes presentaciones del gas licuado. David Solórzano, Lo que se vive.